Y bueno chicos, ya está disponible la nueva actualización de Fortnite y como tal han arreglado el error con el regalito para las personas que usan el código de creador de contenido. Aquí tienen mi código, JOMELOC96, le dan a aceptar y recibirán un nuevo skin para las armas. Muy bonito, especialmente, quizás el arma no se vea tan bien, pero en los vehículos se ve muy bien. Así que ya lo saben chicos, no olviden usar el código de creador, JOMELOC96. ¿Qué pasa ya? Decembre, la. A Coli le falta el challenge, vamos para allá para el motel entonces. Que le falta la de las cajas de allá. Pero yo no sé, porque yo no tengo telepatía. No bueno, yo tampoco. Comprarle un micrófono, gordo. Eh, para tener telepatía, eso es fácil, necesitas que te bloqueen. Sí. Comodo. Yo por el poco llego a Tomato. ¿Quién diga Tomato? Uh, José va a parar, va a hacer una parada técnica, me huele. Sí, yo lo miento también. Está aquí con José. Una patineta y... Estamos allí de burro. No voy a coger cofre ni nada, se lo voy a alustear de lo que hay en el piso. Me voy a dejar que Coli coja todo, pero yo espero que según coja suerte. No hay aviones. Apretado. Y esto... Se puede tirar y no te mueres. Seguro que te mueres. Sí. Ah, puedes usar el zipline. Te tiras del zipline y... Y ya no te mueres. Abre el paracaídas cuando te tiras del zipline siempre. No te mueres, chico. Tírate. Yo me tiré, no me morí. Ni me hice daño. Yo me tiré vincando bien, cabrón. Dando vueltas con un trompo. A lo mejor si caes de chola, te jode. Sin maía. ¿Hiciste lo de escopeta? Sí, ya. Valeando por las paredes y todo. Está bien pillado. Oye. Mientras más agua antes el de brincar, más alto brinca. Esto es nuevo. Está buffeado. Está bueno. Sería chévere poder cargarle a la espalda y sacarla como tú quieras. Y el encoli, mi hija. Estás como flash. Te voy a coger nada más. Dije. Lesionado el boli y todo. Riodito. Veamos esto. Mire, mire. No estoy. Oye. Oye. Hace backlit, ¿no? Sí, yo. Está duro, está durito. Bueno, Cole, ya aquí no hay más nada. Vamos para la IC. Vamos para la IC, con la grita. Vénganse. Aquí no hay más nada. Yo llego al vehículo. No tengo vehículo. Me siento mucho. Oh, hay gente, hay gente, hay gente. No puede abrir para caída. Vamos, caída es chola. Están cayendo ahora, ¿le quieren caer encima? Son bastantes bacalaos y no tienen armas. 31 de headshot. 23 de headshot. 70 de headshot, ya está muerto. Bueno. Había otro tipo más. Estaba duro la patineta esa. ¿Verdad que está bien dura? Sí, bueno, ya era hora. Yo le estoy cogiendo como que el gustito. Voy a regalarla. Solo le tomó... 11 semanas. El battle pass. Yo me imagino que ya la dejarán. Para cuando salga la próxima IC, porque imagínate. Pero pongan gomita. Es que eso es hoverboard. Eso no está flotando. No tiene nada de hielo ni nada. Así que la pueden dejar sin problema. Voy para 3cerlitos. Vale. ¿Con alguien? ¿Cómo va a ser? Necesito una bomba. ¿Ves tú? Sí. ¿Para qué carajo vas a acompañarme? ¿Quitarme el loot? Quítate por allá. Que allí es 3cerlitos. Vete lootealo. Estoy afrentado. Permita a Dios lo que hay es una gri. Cojona que me hagan eso. Y llegué allí bien pompeado y lo caigo es una cajita de mala. Me bajé a todo turbo. Digo, voy para 3cerlitos y veo el cabrón de José por el lado con la jodida patineta esa. Digo, ¿por qué me va tan lenta esta patineta? ¿Lenta, manín? ¿Por qué lenta? No sé, dime a ver si esta es la velocidad normal de ella o no. Sí. Yo te escucho lo más bien. Espera, aquí hay un re-deploy. La madre es que me coja lo que estoy viendo. ¿Eso? Sí. Yo tengo una, manín. Yo no tengo necesidad. Encontré el loot de un tipo que hay que matar. Un que maté yo ahorita y no sabía dónde se había metido. Mira lo que tenía. Legendaria. Uh. Duro. Te la cambio. ¿Qué quieres? Giflo Infantería azul, por lo menos. Verde. No, papito. Giflo Infantería. Venga con la guapa. De carajo el Giflo Infantería. Yo no tengo esa mierda si lo tienes ahí. No la estás pidiendo si la tienes en la mano. Sí, pero la tengo gris y la quiero... No tengo valor. No tengo valor. Mira, allí es que le diga a Fortnite que me da la tipita que me anuncia dónde está la zona, dónde va aquí en un supply y todas esas cositas. Es verdad. Sí. Necesito que me hablen. ¿Pero que tú quieres jugar al Fortnite o Apex, cabrón? Ah, chico. He empezado hasta a defender la mierda de juego esta. Me defiendo un carajo. Tiene la zona... ehh... Y para el B. Uy, si me voy a caer por la grieta o... Ah, no. Chiquito todavía. Esta grieta va para... Yo te voy a llevar. O guía tú. ¿Podrán montar en el cajito con la patineta? No. Esta grieta va para Lazy. ¿Oíste? Lazy se va a joder. No estoy guiando yo. Kit, mira eso. La grieta va directito para Lazy. Uy, Vilgen. Ah, pero yo puedo que no me jodas Lazy, mano. Espera que me gusten. Me gusten. Ah, chico. No estoy para esta mierda. Toma esto. Adiós. Me gusten. ¿Estáis jodiendo? Te vas a quedar quieta. No, esta bien. El cabrón de lucimiento. Uy, que susto. Yo juro que había gente aquí. Uy. ¿Qué fue eso? Hiddeploi. Vigor, legendaria. Tú estás como más pelado de la cuenta. Que tuperon todos los árboles afuera. Puede ser. Vigor, violeta. Ahí había una legendaria. Vigor. Vilgen, Jose. Estás bien afrentado, mané. ¿Pero yo qué? Jodiendo. Uh. Ese tiro no fuimos nosotros. A ver, T. Gente, gente. De carajo. Hola, madre. ¿Y este cabrón? ¿Cómo estoy así de rápido? ¿Qué? No, dime. Al cabrón este, chico. Es un coltón con lo que tenía. ¿Qué carajo? ¿En la patina? No lo veo. No lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Ahí, a ver. Coli, atrás tuyo, manín. Aquí hay unos cuantos. Ellos cayeron un c*** de gente. Tengo caído, joder. Coño, Coli. Pero lo que no me dice que tengo un c***, ¿Qué me va a decir si no puedo...? ¡Suscríbete!